Vámonos, vamos con todos, Elita, y vamos con todos, con las vecinas y los vecinos. Sí, señor. Que demandan la atención de Elías Santana, que este es el primer caso, Elías. Dice Winder Voxel, desde Carolina. Hay el turmero en el estado de Aragua. Sí. Winder Voxel, Carolina. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Teníamos una asociación civil y se desintegró por la alta morosidad. Sí. Creamos una nueva, pero los morosos se niegan a pagar su deuda con la anterior organización. La pregunta, Elías, ¿qué podemos hacer? Sí. Ustedes tienen toda la razón jurídica, toda la razón legal para continuar cobrando esa deuda acumulada que tienen los morosos. Basta que acudan al artículo 762 del libro segundo del Código Civil Venezolano y allí van a ver que ustedes tienen el derecho de cobrarle a los comuneros, al resto de los copropietarios, por el mantenimiento de la cosa común. Esas deudas no han prescrito, esas deudas no han perdido vigencia, porque no es una deuda con la asociación civil, con la figura jurídica. La deuda es con la comunidad, con la manutención, con la administración, con el cuidado, el mantenimiento de las áreas y de los servicios comunes. Este es un mensaje para los que están en situación de mora. Se les puede demandar. La comunidad puede introducir una demanda por cobro de bolívares y les va a ganar. Y van a tener que pagar el monto acumulado, indexado y además van a tener que pagar los costos de ese proceso judicial. No es negocio que mantengan esa actitud. Páguenle a la comunidad, cumplan con las obligaciones. Si tiene usted algún tipo de problema severo, si tiene una situación especial, entre en conversación, manifiéstelo, busquen opciones. Pero negarse, desconocer la potestad que tiene la comunidad de cobrarle a ustedes lo que se les ha mantenido, lo que ya han disfrutado, no es el camino, porque pueden salir perdiendo. Bueno, así que mucha atención. Tenemos que tener conciencia de esto, de estar al día con el cobro. En nuestro sitio donde vivimos. Vente, a ver, sí, a ver, pero primero te lo leo, Liguito. A ver, es interesante lo que vamos a ver ahora. Es la vecina Esmeralda Fernández de la mina de Baruta. Ella plantea, Lía, queremos contratar un abogado contra lo moroso. Entonces, fíjate tú, la pregunta, ¿quién paga los honorarios? Pero, Nico, vamos con entonces el audio de la vecina Esmeralda. Entonces, fíjate tú, vamos a escuchar con mucho cariño y con mucho gusto. Bienvenida la vecina Esmeralda. La escuchamos. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Fernández. Mi pregunta es la siguiente. Si el condominio busca a un abogado para realizar una cobranza extrajudicial, quién paga esos honorarios, ya que muchos de estos propietarios alegan que es el condominio, por ser la persona encargada de buscar al abogado, es quien debe pagar esos honorarios profesionales. Ellos, pues, tienen ese tema. Primero, muchísimas gracias por el esfuerzo, Juancho, de enviarnos el audio, porque eso le da mucho más dinamismo y presencia a nuestra sección aquí en El Solidario. En segundo término, ¿a quién le deben esos morosos? Esos morosos le deben a la comunidad de propietarios, al conjunto de los copropietarios de esa comunidad. Y entonces, esos copropietarios son los que llevan adelante, primero la conversación, después la cobranza extrajudicial y, en tercer término, la demanda por cobro de bolívares, que es la etapa en la que están ustedes. Si bien es cierto que la ley dice que la Junta de Condominio es la que decide el momento en que se inicia la demanda por cobro de bolívares y le firma el poder y llega el acuerdo profesional con el abogado, con el bufete o con la empresa administradora, quien cancela los honorarios, quien cumple la obligación económica con ese profesional del derecho que va a representar a la comunidad para recuperar esa deuda es la comunidad de propietarios. La Junta ejecuta esto en beneficio del conjunto de la comunidad, pero mal tendrían que los miembros de la Junta meterse la mano en el bolsillo para pagar ellos, para financiar ellos el juicio, el proceso de la demanda por cobro de bolívares. Ese es un aporte que hacemos entre todos los copropietarios.